En un hotel ubicado en el barrio San Pedro del municipio de Aguachica fue hallado el cuerpo sin vida de Yurley Astrid Santander Bautista de 32 años. Las causas de su muerte se establecerán a través de los resultados de necrosia. De acuerdo a las autoridades, la víctima que fue hallada en el segundo piso del hotel ubicado en la carrera 12, número 5A58, se encontraba sin signos vitales. En entrevista con la Policía Nacional, el administrador del hotel indicó que la mujer momentos antes de lo sucedido se encontraba consumiendo estupefacientes. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica para establecer las causas de la muerte. Se conoció que Bautista residía en el barrio San Eduardo de la mencionada población. Submergete con Betplay y participa por ocho espectaculares premios. Realiza recargas desde cinco mil pesos y deposita las colillas en los buzones de los puntos de ventas en Supergiro Cesar. Participa por tres relojes inteligentes, tres bonos adidas, un televisor y un Xbox One. Aplican términos y condiciones.